Se escucha el golpear Cuando al caminar Coña la Eucadia baja Con sus bastones la veo pasar Muy sola se va Es lento su andar Con su bolsa de trampos Su pañuelo negro que suele llevar Villa, 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 Montes Bolivia se vio nacer Los años se van muriendo De Doña Leucadia ya no han de volver Los años se van muriendo De Doña Leucadia ya no han de volver Vamos con la segunda Aquí en Tartagal Ella se quedó Cuenta que cuando era mosa En alguna carpa una zamba bailó Recuerdos de ayer Que no han de volver A solas lloras sus penas Le canto mi zamba Para esta mujer Villa, 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 Montes Bolivia se vio nacer Los años se van muriendo De Doña Leucadia ya no han de volver Los años se van muriendo Los años se van muriendo De Doña Leucadia ya no han de volver Al börja De Doña Leucadia